Una cosa que deben de saber es, no vean propiedades si no tienen una carta de preaprobación. ¿Por qué? Porque lo he visto muchas veces en este negocio de bienes raíces. Tengo 12 años en esto y es realmente te parte el corazón cuando llevamos a un cliente a ver una casa, se enamora de esa casa. Ver esa cara de rechazo y saber que esto pudo haber sido evitado, si hubieras sacado una carta de preaprobación antes de ver esa casa, te hubieras dado cuenta que solamente nos podemos concentrar en las casas que tú puedes comprar. Así que, si necesitas una recomendación, tengo varios oficiales de préstamos que te puedo recomendar y que te pueden guiar exactamente en qué es lo que tú puedes comprar. Así que, no vayas a ver propiedades si no tienes tu carta de preaprobación. Si tienes una pregunta acerca de esto, házmelo. Iris Heredia, Iris is the key y sígueme para más tips.